Os he traído hasta aquí al altar mayor de la catedral para enseñaros el retablo principal de esta iglesia, que es una de las joyas no solamente de la catedral y de la ciudad de Huesca, sino también es una de las obras de arte más destacadas de la España del siglo XVI. Es un retablo, como veis, de alabastro, que es una piedra muy habitual en Aragón. Este alabastro se trae de las canteras que hay todavía en la zona sur de la provincia de Zaragoza y lo talla entre el año 1520 y 1532 un escultor llamado Damián Formel. Viene a Huesca por encargo del obispo y del cabildo de ese momento y nos hace esta maravilla, donde se representan, como veis, tres escenas superiores con los momentos claves de la pasión de Cristo, porque esta catedral de Huesca está consagrada desde el momento de su fundación a Jesús Nazareno. Y entonces en el retablo mayor lo que se representa son el camino del Calvario, la crucifixión y el descendimiento. Y como veis, encima de la cabeza del Cristo crucificado, en el centro del retablo, un elemento muy destacado y muy habitual de los retablos aragoneses de este periodo, que es ese óculo, ese círculo de cristal, que sirve para reservar, pero también para manifestar la Eucaristía. Allí detrás hay una pequeña capilla y dentro de esa capilla un sagrario con formas consagradas reservadas de manera perpetua. ¿Qué os ha parecido este retablo? Bueno, pues una auténtica joya, no me extraña que estéis tan orgullosos, una maravilla. Lo estamos. Soy Susana Villacampa, historiadora del arte y guía de la Catedral y el Museo Diocesano de Huesca. Y esto es Otra Historia.